Si bueno si, reciban un cordial saludo de sus amigos Lencho y José Queremos presentarle a los nuevos integrantes de nuestra agrupación Aquí por este lado a la derecha mi amigo Francisco en el Tololoche Y aquí a la izquierda mi amigo Eduardo en el bajo quinto Vamos a interpretarles una melodía No sé que traigo en el pecho que no me deja reír Que mala estrella me guía, que no puedo ser feliz La mujer que yo más quise, tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita, nunca lo podré negar Aunque yo la amaba tanto, ella amó la libertad Grabado traigo un recuerdo, nunca lo podré olvidar Amarla y después perderla, fue mi destino a seguir Si le gustó otro camino, que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba, tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita, nunca lo podré negar Fue una mujer muy bonita, nunca lo podré negar Aunque yo la amaba tanto, ella amó la libertad Grabado traigo un recuerdo, nunca la podré olvidar Amarla y después perderla, fue mi destino a seguir Si le gustó otro camino, que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba, tuve que dejarla ir